¡Suscríbete al canal! ¿Qué sucedió en la familia de Adán? ¿Qué sucedió en la familia de Noé? ¿Y qué sucedió en la familia de Abram? Porque quizás ustedes se preguntaron como muchos, bueno, pero ¿por qué Jesús vino dos mil años atrás? ¿Por qué Jesús no vino tres mil años atrás? ¿O cuatro mil? ¿O cinco mil? ¿O por qué no vino hace mil años? ¿Cuál es la razón por la cual el Mesías nace dos mil años atrás? Y no antes o después. Entonces dijimos que para que pueda nacer el Mesías, es decir, para que pueda nacer un bebé sin pecado original directamente del linaje de Dios, se necesita recrear un fundamento que está compuesto por el fundamento de fe que es vertical y el fundamento de sustancia que es horizontal. Vamos a ver entonces en la historia que cuando se cumplen estos dos fundamentos, repito, cuando se cumplen estos dos fundamentos que restaura el proceso de la caída, el de fe y el de sustancia, están dadas las condiciones para que pueda nacer el Mesías. Recuerdan que habíamos dicho que debido a la caída, Adán se encuentra en una posición intermedia. ¿Por qué? Porque por un lado sí, es hijo de Dios. Dios lo creó. Se puede decir que nace sin pecado original, desde el punto de vista del ideal de la creación de Dios. Pero al cometer el pecado, al caer, al rebelarse, al desviarse, al no cumplir su porción de responsabilidad, pasa a ser un hombre caído, un hombre manchado, un hombre de contradicción. ¿Por qué? Porque él en última instancia en vez de realizar la voluntad de Dios, realiza la voluntad de Satanás. Por eso está en una posición intermedia. Es decir, que Dios no podía reclamar a Adán directamente como esa figura central. Ya estaba manchado. Por otro lado, Satanás tampoco podía reclamarlo 100% porque originalmente era hijo de Dios. Entonces, ¿cómo trabaja Dios en la providencia de la familia de Adán para crear ese fundamento de fe y fundamento de sustancia para que pueda nacer el Mesías? Es muy importante entender esto. Es el deseo de Dios que el Mesías venga ya, inmediatamente. El Mesías es el médico que viene a curar y a salvar a sus hijos. El corazón de Dios como Padre es restaurar, es salvar a Adán y Eva lo antes posible, no esperar miles de años. Pero la condición que requiere de la responsabilidad humana es recrear ese fundamento, el fundamento de fe y de sustancia para que pueda nacer el Mesías. Entonces Dios divide a Adán. Le da dos hijos. El primero es Caín, el segundo es Saber. A pesar que Dios quería trabajar por medio de Adán después de la caída, no podía hacerlo ya que Adán era el seno del bien y del mal. Entonces Dios se para. El Adán caído está representado a través de sus dos hijos. El primero representa su parte satánica, su parte caída, su parte sucia, su parte manchada, que es el primero. ¿Por qué? Porque el primero responde a la primera caída que fue la que se dio entre el arcángel Lucifer y Eva. Ese primer hijo Caín va a nacer y va a tener los sentimientos, mismos sentimientos que tuvo Satanás en relación a Adán. Lo vamos a ir viendo con más detalles. Y el segundo es Saber, que representa el lado original, el lado celestial, la parte de Dios de Adán. Repito, Adán era caído, tenía Dios y Satanás dentro de sí. Entonces Dios divide a Adán. El primero representa la parte caída de Adán. El segundo representa la parte original de Adán, Caín y Abel. Entonces dijimos que para que pueda nacer el Mesías, ¿qué estamos buscando? Que nazca el Mesías. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que pueda venir el Mesías para salvar a sus hijos lo antes posible. Pero se requiere de este fundamento, que consiste en un fundamento de fe, que dijimos que tenía tres componentes. Una figura central, alguien que va a estar con la responsabilidad de cumplir lo que Dios le va a pedir. Es decir, una ofrenda y un periodo de tiempo. Sin embargo, si bien Adán originalmente debería haber sido esa figura central, debido a su caída, él no lo puede realizar. Dios tiene que obrar a través de sus hijos. Y el segundo paso es el fundamento de sustancia. Es decir, alguien va a estar en la posición del arcángel. Alguien va a estar sintiendo lo mismo que sintió el arcángel Lucifer en relación a Adán en el comienzo de la historia. Por eso, Dios divide a Adán en dos, Caín y Abel. Y hace un llamado, si ustedes leen la Biblia con tiempo, Dios le pide que ellos hagan una ofrenda, tanto a Caín como a Abel. Pero es interesante porque cuando los dos vienen con la ofrenda, Dios acepta la ofrenda de quién? De Abel. Sin embargo, no acepta la ofrenda de quién? De Caín. Fíjese esta situación que para algunos incluso parece como injusto. ¿Por qué Dios acepta? La ofrenda es como un regalo. La ofrenda es la condición que está haciendo ese hijo para agradar a su padre. Esa es la ofrenda. Entonces viene el hijo Abel, hace la ofrenda y Dios la recibe con agrado. Es como yo tengo dos hijos, ¿no? Tengo un Abel y un Caín, en el sentido que uno es primero, otro segundo, segundo y primero. Entonces viene el mayor y me hace un regalito en mi cumpleaños. Y viene el menor y me hace un regalito en mi cumpleaños. Y yo recibo el regalo de mi hijo menor, lo abrazo, le agradezco, le doy un beso, te amo, te quiero, te adoro, gracias, qué hermoso regalo. Y el regalo que trae mi hijo mayor, no, el tuyo no lo puedo recibir. No, no, no quiero saber nada con este regalo, ni lo puedo tocar. ¿Cómo creen que se va a sentir ese hijo mayor? Se va a sentir mal, ¿no es cierto? ¿Por qué mi papá recibe y acepta el regalo de mi hermano menor y no acepta mi regalo? O sea, incluso soy el hijo mayor, soy el primogénito, soy el primero. Eso sucedió en el comienzo de la historia. ¿Por qué? Porque Dios le habla a Caín y le dice en el Génesis capítulo 4, versículo 6 al 7. Ya ve, dijo a Caín, ¿por qué andas irritado? ¿Por qué se ha abatido tu rostro? No es cierto que si obras bien podrás alzarlo. Mas si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. Es decir, Dios claramente le habló a Caín. Caín representaba, recuerdan, el aspecto caído de Adán. Estaba en la misma posición que estaba el arcángel Lucifer en relación a Adán. Por eso el fundamento de fe, la figura central del fundamento de fe, no es Caín. No es Adán, Adán ya está manchado, ya está contaminado y Dios se para. La parte caída de Adán representa a Caín. La parte original de Adán está representada por Abel. Por eso la figura central, la persona que tiene que hacer esa ofrenda pura a Dios, es Abel. Es el segundo hijo, es el menor. Y Dios lo acepta. Es decir, ese fundamento de fe en la familia de Adán es establecido, es victorioso. Abel como figura central hace esa condición de restaurar la falta de fe en la palabra de Dios que tuvieron Adán y Eva. Y el fundamento de fe es restaurado, es establecido. Con el establecimiento del fundamento de fe, ¿puede venir el Mesías? No. Muy bien, hay que estar atento. ¿Qué falta? El fundamento de sustancia. Porque se tiene que restaurar el no haber encarnado la palabra de Dios. Se tiene que restaurar el fracaso del arcángel. En vez de haberse unido, en vez de haberse amado a Adán y Eva en el comienzo de la historia, Él los mató. Por eso Jesús dijo, Él es el homicida desde el principio. Él mató a Adán y Eva en el comienzo de la historia. Dios dijo, el día que ustedes coman, van a morir. ¿Quién incitó a que comieran, a que cayeran? El arcángel Lucifer, Satanás. Es el homicida desde el principio. Esos elementos de esa naturaleza caída, de resentimiento, de odio, de envidia, el deseo incluso de matar a Adán y Eva en el comienzo de la historia, son pasados de Satanás a Caín. Por eso Caín tiene esos sentimientos. Y quien está en la posición de Lucifer, en ese caso, en esta familia de Adán, es Caín. Fíjense que Caín tiene estos mismos sentimientos que el arcángel Lucifer. En este caso no es en relación a Adán, es en relación a su hermano. El favorecido, Adán era el favorecido, Adán era el elegido, era el hijo de Dios, por encima del arcángel que era un sirviente o un mensajero. Caín siente celos, Caín siente envidia, Caín siente resentimiento, Caín siente odio. Lo mismo que existía en el corazón de Lucifer. ¿Se ve? ¿Quién preparó esa situación? Dios lo preparó. ¿Por qué? Porque tenía que restaurarse el fracaso del arcángel en no unirse con Adán y Eva. Tiene que ser restaurado. Pero de nuevo les digo, Dios cumple su parte de responsabilidad. Dios le dijo a Caín, cuidado hijo mío, yo sé que te sientes mal, yo sé que has visto que yo recibí la ofrenda de tu hermano menor Abel, y estás con resentimiento, estás con odio, pero debes dominarlo porque si no, el pecado te va a dominar a ti. Y aunque Dios le advirtió, aunque Caín sabía directamente de Dios que debía dominar ese deseo y establecer la unidad, porque si Caín logra restaurar su naturaleza caída a través de unirse incondicionalmente con su hermano, se establece que es fundamento. De sustancia, se establece el fundamento de sustancia, se restaura este fracaso. Y donde hay fundamento de sustancia, sobre el fundamento de haber establecido el fundamento de fe, se establece el fundamento para quién? Para el Mesías. Si Caín se hubiese unido, fíjense, qué tan cerca estaba la posibilidad de que naciera el Mesías, en el comienzo mismo de esa familia, con que Caín se uniera incondicionalmente a Abel. Entonces se separa completamente la familia de Adán de la caída y ya puede venir a esta tierra. Alguien que nace directamente en el linaje de Dios. Sin embargo, conocemos la historia, Caín no domina ese resentimiento, esa envidia, ese odio, y finalmente mata a su hermano Abel, destruyendo el fundamento para que pueda venir el Mesías. Por eso nosotros vemos que lamentablemente, en el mismo comienzo de la historia, se produce el fracaso de ese fundamento para la llegada del Mesías. Si hubo fundamento de fe, eso lo tenemos que entender y reconocer. Abel cumplió su responsabilidad, pero Caín no lo hizo y Caín mató a Abel. Muchas gracias. Llegó la guitarra, no hay más excusas. En la próxima. Y esto es importante, ¿por qué? Y me estaban hablando, ayer me hizo una pregunta, con respecto a si había, más allá del libro, el principio divino, había más contenido, había temas de actualidad. Y el Padre Moon, en una de sus conferencias, les dijo que, si bien la responsabilidad final recaía sobre Caín, que debía unirse y amar a su hermano, también quien tenía una gran responsabilidad era quién? Su hermano Abel. ¿Qué hizo Abel para ayudar a su hermano mayor, Caín, a que se uniera con él? Y esto es fundamental también, porque como siempre les digo, consideren estas conferencias, no como algo allá lejos de ustedes, sino también en nuestra propia vida diaria. A veces nosotros estamos en la posición de Abel. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos más cerca de Dios, de otras personas. Me estaban preguntando hace un ratito, bueno, ¿y qué de aquellas personas que no han escuchado todavía estas hermosas conferencias, el principio divino? Y no saben. Bueno, por eso está usted aquí. Dios le ha revelado esto a usted, comparte esto con usted, para que usted después pueda abrir la puerta a otros que vendrán. Entonces, en ese caso, uno está en la posición de Abel, es decir, está más cerca de Dios. Ojo que Caín y Abel, ambos eran hijos de Adán. Ambos nacen con pecado original. Ambos tienen naturaleza caída. Pero de los dos, como Caín representa a la primera caída, es decir, la unión entre Lucifer y Eva, y Abel representa la segunda caída, es decir, la unión entre Eva y Adán, Abel está más cerca de Dios. Pero en última instancia, lo que Dios requiere es de la unión entre los dos hermanos. Porque Dios separa a Adán entre Caín y Abel. Es decir, Caín más Abel, igual quién? Igual Adán. Adán está manchado, está caído, Dios los separa, ¿no es cierto? Caín más Abel representa a Adán. Por eso es que cuando Caín y Abel se unen y establecen el fundamento de sustancia, están las condiciones para que puedan hacer el segundo Adán. Es decir, el Mesías. Allí mismo, en esa familia. Y restaurar esa familia y establecer el ideal en esa familia. Y de esa manera multiplicando el reino de los cielos. Por eso es importante la responsabilidad, no solamente de quien está en la posición de Caín, sino quien está en la posición de Abel. Es decir, si en el momento en que Caín se siente mal, y viene Abel y le dice, no hermano, no te sientas mal, Caín, tú eres mi hermano mayor, Dios sabe, Dios te ama mucho más que a mí. Me aceptó a mí la ofrenda porque tiene misericordia de mí, le da pena. No, tú eres el mejor, tú eres mi ídolo, tú eres... ¿Tú creen que Caín lo va a matar? No, muy difícil, muy difícil que Caín haya tenido esa actitud. Pero por el contrario, si Abel es soberbio, es arrogante, es engreído, es agrandado, y lo sobra. ¡Ah, ja, ja! Yo soy el mejor, te das cuenta, vos sos el mayor, pero a vos ni siquiera te aceptó el regalo. Evidentemente yo soy el más puro, soy el más noble, soy el más celestial. Vos no valés nada, sos de segunda, no deberías ni siquiera estar en esta familia, nadie te quiere. Entonces ahí puede ser, ¿no es cierto? Que él diga, ah, sí, bueno, vamos a ver qué celestial que sos, vamos a ver cuánto vas a durar. Es decir, es muy importante la responsabilidad de quien está en la posición de Abel para ayudar a aquel que está en la posición de Caín que logre esa unidad. Entonces, lamentablemente, el fundamento para establecer al Mesías se pierde en la familia de Adán. Y tiene que pasar un periodo de diez generaciones hasta que Dios puede encontrar una nueva figura central. ¿Por qué Dios está buscando una nueva figura central? Para establecer el fundamento para que nazca el Mesías. Ese ha sido el corazón de Dios a lo largo de la historia. Sin Mesías no se elimina el pecado original. Sin eliminar el pecado original no hay separación de Satanás. Sin separación de Satanás no hay mundo ideal. Por eso, sí o sí, la esperanza de Dios y de la humanidad ha sido la llegada del Mesías. Pero el deseo de Dios es que sea inmediato. Por eso, aunque se produce el fracaso en la familia de Adán, Dios busca inmediatamente un hombre justo en esa providencia que fue Noé. Y pasa un periodo de diez generaciones, mil seiscientos años. Es decir, siempre recuerdan, hablamos del múltiplo de cuatro. El fundamento de cuatro posiciones que originalmente debería haber sido establecido, centrado en Dios. Eso se perdió. Fue establecido, centrado en Satanás. Eso tiene que ser restaurado. Por eso en la historia vemos la importancia del número cuarenta que simboliza separación de Satanás. ¿Por qué? Porque es el número cuatro multiplicado por diez veces. Es decir, estos nueve pasos en el periodo de crecimiento más el número diez que es el de la perfección. Entonces, pese a que hubo un fracaso en la familia de Adán, Dios inmediatamente quiere buscar una figura central para lograr ese fundamento. Porque Dios quiere enviar al Mesías lo antes posible. Por eso se hace necesario, como dijimos antes, el periodo de indemnización. Es decir, el periodo de compensación, el periodo de pagar por los errores cometidos, por los fracasos, por los pecados. Y pasaron mil seiscientos años, es decir, cuarenta años por cuatro, donde finalmente se establece el fundamento para que pudiera aparecer Noé. Y el número cuarenta, es decir, el periodo de separación de Satanás, aparece muchas veces en las Escrituras. Alguno de los ejemplos es, por ejemplo, Noé. Vemos el periodo de cuarenta días del diluvio antes de poder recibir el fundamento sustancial para la llegada del Mesías. En la época de Ablam tenemos los cuatrocientos años que pasaron después de Noé. En la época de los israelitas son los cuatrocientos años que ellos tuvieron que padecer la esclavitud en Egipto. Moisés mismo pasó cuarenta años en el desierto, tuvo cuarenta años de ayunos. Los tres reyes del periodo del Reino Unido de Israel, Saúl, David y Salomón, fueron ciento veinte años, cada uno de los cuales reinó por cuarenta. Elías tuvo que hacer cuarenta días de ayuno. Jonás, los cuarenta días de profecía Níneve, Jesús tuvo cuarenta días de ayuno y pasaron cuarenta días posteriores a la resurrección hasta que apareció a los discípulos. Y como dijimos antes, existen tres tipos de indemnización. La indemnización de menor valor, la indemnización de igual valor y la indemnización de mayor valor. Ahí tenemos algunos de los ejemplos. Yo les di en el caso de El Florero, ¿recuerdan? En las Escrituras tenemos, por ejemplo, de menor valor, el bautismo o la comunión. Es decir, una condición mínima que uno realiza que le permite recibir bendiciones mucho más grandes que la condición que había realizado. De igual valor, recuerden, dijimos, es el ojo por ojo y diente por diente. Es decir, uno realiza un esfuerzo, un pago, una acción, una compensación exactamente al mismo nivel de lo que había sucedido antes. Y la de mayor valor es cuando uno tiene que sufrir más de lo que había realizado. En este caso fueron los 400 años de esclavitud que tuvieron que sufrir los israelitas en Egipto. Por eso, de acuerdo a la intensidad del fracaso, existen entonces estos tres tipos de indemnización. Recuerden, porque esto también sucede en nuestra vida diaria. A veces tendemos que hacer condiciones de indemnización de igual valor, a veces de menor valor y a veces de mayor valor. Por eso, 1.600 años, desde que se produce el fracaso entre Caín y Abel, surge el primer hombre justo, dicen las Escrituras, y ese es Noé. Entonces, ¿qué estamos buscando? Estamos ahora en la familia de Noé. Vamos a imaginarnos que estamos ahí. ¿Qué es lo que Dios está buscando establecer? El fundamento para la llegada del Mesías. Para que puedan hacer el Mesías, ¿qué se necesita? Fundamento de fe y fundamento de sustancia. Los dos. El fundamento de fe es vertical. ¿Y qué está buscando Dios para que se establezca el fundamento de fe? Tiene que elegir a una o una figura central, a la cual le va a pedir que haga algo en un periodo de tiempo. ¿Quién fue la figura central en la familia de Noé? Noé mismo. Dios elige a Neé como la figura central. Y Dios le pide que haga una ofrenda, una condición. ¿Cuál es esa ofrenda? Construir el arca. Y tiene que establecer un periodo de tiempo que en este caso fueron 120 años. Siempre el número 40. En este caso multiplicado por 3. Sobre el fundamento del número 4. ¿Fácil o difícil? Difícil. Difícil. Imagínense ustedes por un momento que son Noé. Y están en esos momentos con la aparición de Dios que le dice, Noé, hijo mío, ven aquí. Recuerden que yo les dije, en el medio de una familia, en el medio de una tribu, en el medio de un pueblo, una nación o el mundo, Dios llama a una figura central. A un hombre o una mujer que Dios considera justos, preparados con las condiciones para ser esa figura central. Que va a tener que hacer una ofrenda. Va a tener que hacer una condición que muchas veces no ha sido fácil. Entonces imagínense, Dios lo llama y le pide, Hijo mío, ¿Tú me amas? Sí, Señor. ¿Tú tienes fe en mí? Sí, Señor. ¿Estás dispuesto a hacer lo que yo te pida para hacer mi voluntad? Sí, Señor. Ok, quiero que construyas un arca al tope de esa montaña por 120 años. Fácil o difícil. En este caso muy difícil. Una condición muy difícil. Que incluso tuvo consecuencias para su propia familia. Pero aún así, no importa cuán difícil es, Noé se determina a cumplir su responsabilidad y establecer el fundamento de fe. Y Noé establece exitosamente el fundamento de fe al construir el arca. Una vez más, la condición vertical de tener fe en la palabra de Dios, de tener fe en el mandamiento de Dios, de tener fe en la dirección de Dios, se cumple. Restaurando el fracaso de Adán y Eva en el comienzo de la historia. ¿Pero es suficiente contener solamente el fundamento de fe? ¿Y? No. ¿Qué se necesita ahora? El fundamento de sustancia, que es horizontal. El Génesis capítulo 9, versículos 20 al 23 dice, Noé se dedicó a la labranza y plantó una viña. Bebió del vino, se embriagó y quedó desnudo en medio de su tienda. Vio Cam, padre de Canán, la desnudez de su padre. Entra Cam, ¿no es cierto?, a la tienda donde estaba Noé, desnudo, se había quedado dormido debido a su embriaguez. Y avisó a sus dos hermanos afuera, Sem y Jafet. Es Cam el que entra a la tienda, a la carpa. No es Sem, no es Jafet. Ya vamos a ver por qué es Cam. Pero pese a que es Cam el que entra, no es Cam el que cura a su padre. Sino que él llama, avergonzado de la situación que él había visto, a sus dos hermanos, a Sem y a Jafet. Entonces Sem y Jafet tomaron el manto, se lo echaron al hombro los dos, y andando hacia atrás, tan avergonzados estaban que ni siquiera querían ver el rostro de su padre. Andando hacia atrás, vuelta a las caras, cubrieron la desnudez de su padre sin verla. Y es muy interesante, ¿por qué? Porque Noé cumple el fundamento de fe, pero cuando nosotros vemos el fundamento de sustancia, entre estos dos hijos, es diferente al fundamento de sustancia en la primera familia de Adán. ¿Por qué es diferente? Y aquí tienen que prestar mucha atención. ¿Quién es la figura central en la familia de Adán? ¿Quién es la figura central en la familia de Adán para establecer el fundamento de fe? Abel, ¿cierto? Es decir, el hijo menor o el segundo hijo. No es Adán, es el segundo hijo quien es la figura central. En este caso, en la familia de Noé, ¿quién es la figura central para establecer el fundamento de fe? Noé, es decir, el padre. ¿Ven la diferencia? La figura central en la familia de Adán es Abel, el segundo hijo. La figura central en la familia de Noé es Noé, el propio padre. Es decir, que Cam, para heredar este fundamento, tiene que pasar por una prueba de unidad de corazón. Tiene que lograr ser absolutamente uno con su padre para que él pueda heredar este fundamento de fe victorioso y luego sí, lograr el fundamento de sustancia entre los dos hermanos. ¿Se entiende? Por eso Dios establece esta situación, donde Cam se va a encontrar con una prueba en su fe, con una prueba en su corazón, con una prueba en su unidad a su padre. Por eso dice, basado en la victoria en el fundamento de fe, el fundamento de sustancia debía llevarse a cabo seguidamente entre Noé y sus hijos, centrados en Cam. Centrados en Cam. Pero la única manera que esto podría haberse establecido es si Cam logra la absoluta unidad de corazón. Por eso es Cam el que entra. No es Sem, no es Jafet. Es Cam el que entra y ve a su padre desnudo porque se emborrachó. Entonces, ¿qué debería haber hecho Cam? Debería haber sentido compasión. Pobre papá, trabaja día y noche tratando, haciendo la voluntad de Jehová. Es un hombre de fe, es un hombre temeroso de Dios. Estoy tan orgulloso. Pobre papi, tomó y se embriagó y está ahora descansando. Estoy tan agradecido al Señor Dios por el Padre que me ha dado. Si Cam hubiese tenido esa actitud, que es la prueba que él tuvo de fe, de unidad de corazón, entonces sí, hereda ese fundamento absolutamente. Entonces podríamos ver la unión entre Sem, el hermano mayor, y Cam, el hermano menor, para que se establezca el fundamento de sustancia. ¿Por qué? Porque aún con el victorioso fundamento de Noé, Cam no pudo unirse con su padre y sintió vergüenza de Noé cuando se emborrachó y quedó dormido desnudo, destruyendo así el fundamento de sustancia en la familia de Noé. ¿Se dan cuenta? ¿Qué quiere Dios? Enviar al Mesías. Para que pueda enviar al Mesías se necesita fundamento de fe y de sustancia. Dios elige a la figura central, es Noé. Él establece el fundamento de fe. Pero para que el segundo hijo pueda heredar ese fundamento victorioso, tiene que unirse de corazón con su padre y fracasa. Y debido a este fracaso, entonces, no vemos verdaderamente la unión entre esos dos hermanos. Y una vez más, el fundamento para que pueda nacer el Mesías, para salvar a esa familia, para salvar a esa tribu y para salvar a toda la humanidad, se pierde. Una vez más se pierde, causando dolor en el corazón de Dios, prolongando la providencia a la tercera familia. Y tienen que surgir, una vez más, un periodo de indemnización. Por eso, cuando se despierta Noé, dice el Génesis, capítulo 9, versículos 24 al 25. Cuando despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho con él su hijo menor, dijo, maldito sea Canán, es decir, el hijo de Can, siervo de siervo sea para sus hermanos. Lo condenó. No, a Cam, pese a que los que cubrieron la desnudez de su padre, fueron Sem y Jafet, ¿entienden? No fue Cam el que cubrió a su padre, avergonzado. No, fue Sem y Jafet fueron los que cubrieron a su padre, de espalda. Ni siquiera los querían ver al padre que estaba desnudo, de tanta vergüenza. Sin embargo, el responsable era Cam. Por eso, cuando Noé se despierta, sabe lo que hizo Cam y lo condena a su hijo y condena a su posteridad a todos sus descendientes. Por eso, lamentablemente, en la segunda familia providencial, que es la familia centrada en Noé, no se cumple el fundamento de su estancia. Por lo tanto, no hay fundamento para la llegada del Mesías. Entonces, Dios tiene que volver a buscar una figura central, volver a encontrar un hombre justo, volver a encontrar a alguien que está en la posición de Adán para que pueda cumplir su responsabilidad de restaurar ese fundamento de fe que había sido perdido. Cuando nosotros leemos las Escrituras, nos encontramos que esa persona es Abraham. El Génesis, en su capítulo 12, versículo 2, dice De ti haré una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Jehová le habla a Abraham. Un poco más adelante, Génesis capítulo 5, versículo 5, Dios le dice a Abraham, y sacándole afuera le dijo Mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas, y él le dijo, así será tu descendencia. Así multiplicaré a tus hijos, a tus nietos. Y claro, Abraham, que se siente llamado por Dios y se siente inadecuado, él mismo, ¿sabe quién es? No se considera realmente una persona digna de tal llamado, de tal bendición de Jehová. Entonces, en el Génesis capítulo 15, versículos 8 al 9, dijo así Mi Señor ya ve, ¿en qué conoceré que ha de ser mía? Y él le dijo, tráeme una novilla de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola y un pichón. Esta es la condición que Dios le pide a Abraham para establecer el fundamento de fe, el fundamento de fe. Primero recuerden que es una figura central que tiene que hacer una condición, tiene que hacer una ofrenda, tiene que hacer algo que Dios le va a pedir. ¿Por qué dice esto? Porque Dios le pidió a Adán y Eva que no comieran del fruto, sin embargo ellos no lo hicieron. Dios le pidió a Adán y Eva que crecieran, que se multiplicaran y que dominaran la creación con amor y no lo hicieron. Eso tiene que ser restaurado. Esa fe en la palabra, esa fe en el mandamiento, esa fe en la dirección de Dios es lo que se perdió. ¿Se entiende? Por eso la primera condición para poder establecer el fundamento para la llegada del Mesías es este fundamento de fe, con una figura central, que Dios elige y le pide que haga algo. En el caso de Abel era qué? La ofrenda, ese animalito que tenía que ofrecer en sacrificio. En el caso de Noé, ¿qué fue? El arca. Y en el caso de Noé, ¿vemos estos animales? A cada uno de ellos Dios les pidió una condición. Entonces, debido al fracaso en la familia de Noé, después de 400 años, Dios llama a Abram. Entonces, ¿quién es la figura central en el fundamento de fe en la familia de Abram? Abram mismo, el padre, otra vez, como en el caso de Noé. Aquí era el segundo hijo, aquí era el padre, en este caso también es el padre. Recuerden que originalmente debería haber sido Adán, pero ¿por qué Dios no pudo elegir a Adán como figura central? Pregunta de examen, porque Adán pecó, Adán se manchó, muy bien, Adán había caído. Por eso, él lo separa entre el primero y el segundo hijo. En este caso, es el padre Noé y el hijo debe heredar ese fundamento. No se une, viene el tercero, que es Abram. Entonces, Dios le pide a Abram tres animales como ofrenda. Y Abram corta los dos primeros, pero al llegar al tercer animal, ¿qué le pasa? Se queda dormido. Fíjense a Abram que pensó, ah, esto es una pavadita, bueno, ya hice mi primera parte, ya hice mi segunda parte, estoy cansado. Me queda un poquito más, el Señor ya ve, es comprensivo, es compasivo, va a entender, me voy a descansar. Y es muy serio en realidad, porque a nosotros nos puede pasar, y más de una vez, como me ha sucedido a mí, que Dios nos pide algo. Y cuando Dios nos pide algo, tiene que ser nuestra prioridad, nada es más importante que lo que Dios nos pide. Por encima de mi esposa, por encima de mis hijos, por encima de mi familia, Dios me pide algo, debo dejar todo y hacerlo inmediatamente. Eso es lo que debería haber hecho Abram. Primero, debía haber ofrecido la novilla, que lo hizo. Luego, debía haber ofrecido la cabrita, que también lo hizo. Y en lo tercero, cuando tenía la paloma o la tórtola, él se queda dormido. Esto trae una consecuencia fundamental, no solamente para la familia inmediata de Abram, sino para sus futuros descendientes, como vamos a ver en la historia de Israel. Bueno, vamos a leer el Génesis capítulo 15, versículo 13. Después que Abram no cumple la última parte de la condición que Dios le pidió, fíjense cuán serio es esto. Es una batalla entre el bien y el mal. Es una guerra entre Dios y Satanás. Es así de serio. Dios está buscando la condición para separar a la humanidad de Satanás, para que pueda enviar al Mesías. Satanás dice, no, estos son todos hijos míos, estos son todos de mi linaje, estos vienen de Adán y Eva, que se unieron en mí. Por eso dice Jesús, en Juan 8, 44, ustedes son de vuestro padre el diablo. Entonces, la única forma que puede existir el fundamento para que venga el Mesías es que el ser humano cumpla su responsabilidad de separarse de Satanás. No es responsabilidad de Dios. La responsabilidad de Dios es guiarnos. La responsabilidad de Dios es elegir a la figura central. La responsabilidad de Dios es pedir las condiciones que hay que hacer esa figura central. La responsabilidad de Dios es elegir el lugar, elegir el medio, elegir el cómo. Pero ahí termina la responsabilidad de Dios. Es la responsabilidad del ser humano, el unirse, el cumplir, el obedecer. Porque es la falta de responsabilidad humana en el comienzo de la historia que generó la caída. Por eso, algo que parece muy pequeño fue fundamental. Dice, has de saber que tus descendientes serán esclavos en una tierra extraña por 400 años. Que una vez más uno puede decir, pero cómo, cómo un Dios de amor, de misericordia, de bondad, puede condenar a una descendencia que ni siquiera cometió el pecado por 400 años. Por el solo hecho de que Abraham, con un gran corazón, esfuerzo, sacrificio y fe, había hecho la primera parte de la ofrenda, la segunda y en la tercera se quedó dormido. Es que como que Dios me pide a mí que yo haga algo, que tiene tres partes. Hago la primera, hago la segunda y me quedo dormido. Y aparece Dios y me dice, has de saber que por no haber hecho lo que yo te pedí, con la urgencia que yo te pedí, con la necesidad que yo te pedí, todos tus descendientes van a sufrir, no por cuatro años, no por 40 años, por 400 años. Una ofrenda mayor, una indemnización mayor, una indemnización de mayor valor, muy bien. Dios dio a Abraham una nueva oportunidad. ¿Por qué? Porque basado en su arrepentimiento, en el hecho de que Satanás había previamente invadido a Cam, quien según el principio estaba supuesto a ser usado por Dios. Abraham es también la tercera familia, tres es el número de Dios. Satanás había dominado el número uno, la primera etapa de formación, el número dos, la etapa de crecimiento, pero no la tercera etapa de perfeccionamiento. Dios le dio una nueva oportunidad a Abraham, basado en qué dice el principio divino, en el arrepentimiento sincero. Por eso Abraham también tiene dos hijos. ¿Cuál fue el primer hijo? Ismael. Recuerden que lo hablamos el otro día, ¿no es cierto? Ismael, que fue producto de la unión entre Abraham y la sirvienta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo hijos con la sirvienta y no con su esposa? Con su audiencia. ¡Eh! ¡Qué audiencia! Muy bien. La esposa era estéril, no podía tener hijos. Y Sara sabía qué importante era la descendencia. Y llegó a tal punto de decir, tú tienes que tener hijos que yo no te los puedo dar. Por favor, ten hijos con Agar. Y de ahí surge el hijo mayor, el primero, que es Ismael. Ahora, después, Sara, que es la esposa de Abraham, finalmente recibe la revelación que va a tener un hijo. Y queda embarazada. Y nace Isaac, el hijo amado, el hijo precioso, directamente del linaje de Abraham, de la unión entre Abraham y Sara. Entonces, para restaurar este fracaso, tiene que venir una condición de indemnización mayor. La primera de ellas es que Dios le pide lo siguiente. Génesis capítulo 22, versículo 2. Y le dijo, toma a tu hijo, a tu único, al que amas a Isaac. Vete al país de Moriah y ofrece a Ligia en holocausto o en sacrificio, en uno de los montes, el que yo te diga. Es decir, que lo primero que Dios le pide a Abraham para indemnizar el error que había cometido. Ya no va a ser un pichón, ya no va a ser una cabra, ya no va a ser una tórtola, ya no va a ser un animalito. Ahora quiero que tú sacrifices a quién? A tu hijo. Amado a Isaac. Ni siquiera a Ismael. Imagínense, qué serio que es esto. ¿Por qué así, tan serio, tan tenso y hasta tan trágico? Porque estamos hablando de la salvación de la humanidad. Estamos hablando del fundamento para que pueda venir el Mesías, para que Satanás no pueda tocar a ese bebé que va a venir de Dios. A salvar la humanidad. Es el fin del mal, es el fin de la soberanía de Satanás, es el fin del egoísmo con la llegada del Mesías. Entonces, él tiene que hacer una condición mayor para que Satanás no pueda acusar y le pide que sacrifique a su hijo. Imagínense esa lucha interna de Abraham. Imagínense. Yo, en mi caso, aparece Dios, cometí un error. Y no solamente dice que mis descendientes van a sufrir por 400 años, sino que ahora quiero que sacrifiques a tu hijo en holocausto, a tu hijo amado, Simón. Imagínense lo que habrá sentido Abraham en esos momentos. Ahora Dios quiere eso realmente. No, es una prueba de fe. Es una condición de fe. Se tiene que restaurar ese fundamento de fe que fue perdido. Porque en la tercera etapa, él se queda dormido. Y la Biblia dice que vienen aves de rapiña, que representan a Satanás. Y invadieron esa ofrenda, tomaron esa ofrenda, ensuciaron esa ofrenda. Abraham, que es el elegido por Dios para restaurar el fundamento de fe, para que en última instancia pueda venir el Mesías, fracasó en cumplir su responsabilidad. Tan serio es que Dios le pide que haga esa ofrenda. Entonces él tiene dos hijos. Ismael es el primero e Isaac es el segundo. Y dice el Génesis, capítulo 22, versículos 10 al 12. Alargó Abraham la mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Es decir, él tuvo esa unidad. Él tuvo esa obediencia. Él cumplió su responsabilidad. Si Dios me pide que haga esto, tiene que ser bueno. Por más que a mí me cueste. Por más que a mí me duela. Por más que yo sufra. Yo tengo fe en que si Dios me está pidiendo que haga esto, es por el bien de la humanidad. Es su voluntad. Algo bueno va a venir. Entonces él se unió. Y llegó a su hijo. Aproximadamente 13, 14 años. Y estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. Pero sin embargo, dice la Biblia. Entonces le llamó el ángel de Yahvé desde los cielos diciendo, Abraham, Abraham. Él le dijo, eme aquí. Dijo el ángel, no alargues tu mano contra el niño, ni le hagas nada. Que ahora ya sé que tú eres temeroso de Dios. Que no me has negado a tu hijo, a tu único. Ahora ya sé. Entonces, quedó comprobado claramente que Abraham se unió absolutamente en obediencia. Absoluta la voluntad de Dios. Entonces no es necesario un sacrificio. No es necesario ese derramamiento de sangre. No es necesario el sufrimiento. Dios no lo quiere. Dios pide condiciones de fe. Condiciones de indemnización para restaurar la fe perdida. Entonces justo antes de que Abraham clavara el cuchillo en Isaac, viene el ángel. Aquí lo tienen representado. Y así Abraham logró victoriosamente restaurar el fundamento de fe. Ahora, ¿qué sucede aquí? De la misma manera que Cam tenía que pasar por una prueba de fe, de unidad de corazón. ¿Recuerdan? Que él entra en la carpa y lo vea a su padre como? Desnudo. Y aún así, pese a lo que él haya visto, debía unirse de corazón a su padre. Sentirse orgulloso. Admirarlo. Porque él trabajaba día y noche para hacer la voluntad de Dios. Él siente vergüenza. En pocas palabras, no se une. Y al no unirse, no hay la posibilidad de fundamento de sustancia. Entonces, cada vez que hay un fracaso en la historia, se tiene que repetir la misma situación. Ya pasaron 400 años. Ya es en un diferente lugar. Ya son diferentes personas. Pero es la misma situación. Por eso es que no solamente Abraham tenía la responsabilidad de unirse como figura central del fundamento de fe a la palabra de Dios. Pero Isaac debía heredar este fundamento victorioso. Igual que Cam. ¿Cuál fue la prueba para Isaac? Fue el momento en que su padre Abraham lo lleva a ser sacrificado en el holocausto. Él tenía aproximadamente, se calcula, 13, 14 años. Él vio claramente que él iba a hacer la ofrenda. Porque él le pregunta a su padre. Él primero le dice a Abraham, vamos hijo mío, vamos Isaac. Vamos que le voy a hacer una ofrenda a Yahvé. Y cuando están llegando al lugar de la ofrenda, él mira y no ve a ninguna ofrenda. Entonces le pregunta a su papá, pero ¿y dónde está la ofrenda? No te preocupes, el Señor va a proveer. Y de repente prepara todo. Isaac se da cuenta. Se da cuenta que en realidad él iba a hacer la ofrenda. Una prueba de fuego para Isaac también. ¿Por qué esto? Porque tiene que restaurar el fracaso de Cam. Isaac está en la misma posición que Cam en relación a Abraham, comparado con Noé. Entonces tiene que restaurar todos los fracasos que se ven en la historia. Dios prepara nuevas situaciones, nuevos personajes para restaurar el fracaso. Para que Satanás no pueda acusar, se separen de Satanás y se establezca el fundamento de fe y sustancia para que pueda venir el Mesías. Entonces Isaac restaura. Absoluta unidad de corazón. Entonces Isaac pasa a ser la figura central. Por eso es que Isaac también tiene dos hijos. ¿Ven que es el mismo principio? Es la misma fórmula. Es el mismo patrón. Es absoluto. Diferentes personajes, diferentes nombres, diferentes tiempos providenciales. Pero es el mismo principio. El mismo patrón. Entonces de la misma manera Isaac tiene dos hijos. El mayor y el menor. El primero y el segundo. Que en realidad fueron gemelos. Es Saúl y Jacob. Y sobre el fundamento de haber establecido esta victoria de corazón. El fundamento de fe es establecido. Y ahora vamos al fundamento de sustancia. Ahora yo les pregunto. De estos dos hermanos. ¿Quién va a estar acá en la posición de Caín? En la posición de Lucifer. Es Saúl o Jacob. ¿Quién va a estar acá en la posición de Abel y de Adán? Jacob. Muy bien. Esta audiencia es espectacular. Me siento orgulloso de estar con ustedes. Y vamos a ver algunos de los pasajes bíblicos. Donde se repite exactamente estos mismos sentimientos. Es Saúl va a sentir lo mismo que sintió Caín. Lo vamos a ver al punto tal que quiso matar a su hermano. Igual que Caín. Algunos de los versículos dicen lo siguiente. Capítulo 25 del Génesis. Versículos 29 al 33. Y guisó Jacob un potaje. Y volviendo a Saúl del campo cansado le dijo a Jacob. Te ruego que me des de comer de ese guiso rojo. Pues estoy muy cansado. Está Jacob cocinando. Llega Saúl. Me das de comer que tengo hambre. Y Jacob le respondió. Véndeme en este día tu primogenitura. En pocas palabras, Jacob le dijo. Ok. Yo te doy este potaje. Pero con una condición. ¿Qué condición? Tiene precio. ¿Qué precio? Me vendes tu primogenitura. ¿Qué era la primogenitura? Era el derecho de heredar todo del padre. No como hoy en día que se reparten el cónsuge y los hijos. Todo. El hijo mayor le daba todo. La bendición del padre. Entonces le dice. Véndeme. Véndeme ese derecho a heredar todo de papá. Entonces, dice la Biblia. Dijo Saúl. He aquí. Yo me voy a morir. ¿Para qué me servirá la primogenitura? Ah, ah, ah. Dijo Jacob. Júramelo en este día. Júramelo. No que ah, 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 sí, que ok, te la doy. No, no, que me lo jures. No había escribano en aquella época. Por lo menos lo debía jurar. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Esto es importante porque muchas veces algunos interpretan que Jacob fue una persona malintencionada, que engañó a su padre, que mintió. Pero en realidad no fue así. Jacob debía recibir esa herencia del padre Isaac porque se la había vendido a Saúl voluntariamente. Era un derecho que él tenía. Jacob recibe a través de la decisión voluntaria y libre de Saúl, recibe el derecho de heredar todo, la primogenitura de su padre. Entonces, ¿qué sucede? Voy a ir un poquito más rápido, se nos acaba el tiempo. Si ustedes leen en las escrituras. Entonces llega el momento en que Isaac está viejito y ya no sabe en qué momento se va a morir. Entonces lo llama, ¿a quién? De acuerdo a la tradición, ¿a quién debía llamar Isaac? A Esaú, ¿no es cierto? Al mayor, al primero. Ven acá hijo mío, yo ya me voy a morir, no sé cuándo será el día de mi muerte. Ven, tráeme algo para comer. Esa era la tradición. El padre probaba, se sentía feliz y le daba la bendición al hijo mayor, al primero. ¿Y qué sucede? Rebeca, que es la esposa, escuchó esto. Y Rebeca sabía que en realidad el que lo merecía era Jacob. En realidad el mismo Esaú debería decir, no padre, perdón, pero debo confesar que yo no merezco recibir su bendición. En realidad yo vendí mi primogenitura a mi hermano Jacob. Él debe recibir su bendición. Él debería haber dicho eso, siendo honesto. Sin embargo no, él va y sale a buscar la comida para prepararle al padre. Pero Rebeca escucha, entonces le dice a Jacob, y conocen la historia, ¿no es cierto? Ella lo prepara, él dice, no, yo no soy belloso, mi padre se va a dar cuenta, me va a condenar, me va a maldecir en vez de darme bendición. Y ella le dice, no, tú obedece a lo que yo te digo. Entonces fue, preparó y va Jacob y llega Isaac, que al principio le parece un poco raro, pero finalmente le da la bendición a quién. A Jacob. Que así debería haber sido, de nuevo repito esto. Esaú la había vendido voluntariamente, se la merecía Jacob y él recibe. Pero ¿qué sucede? Ni bien salía, dice la Biblia Jacob, entra Esaú pidiendo la bendición de su padre, se da cuenta que Isaac ya le había bendecido a Jacob. Y él se siente muy mal, si ustedes leen el Génesis, él desesperado le pide a su padre Isaac, no, por favor, padre, bendígame a mí también, por favor. Y él le dice que no, que la bendición es una. La bendición fue dada y fue dada a su hermano. Entonces cuando él se da cuenta de esto, fíjense los sentimientos de Caín. Génesis capítulo 27, versículo 41 dice, Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Jacob, cuando muera papá, los días del luto, cuando muera papá, yo voy a qué? A matar a mi hermano Jacob. ¿No les suena conocido esto? ¿Quién sintió eso? Caín. Exactamente. Esto es obra de la providencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere realmente que exista ese deseo de animosidad, de resentimiento, de odio en el corazón de Esaú, generar ese conflicto. No, es la necesaria condición para restaurar el error del pasado. ¿Por qué? Porque Dios quiere enviar a quién? Al Mesías. Pero para que Dios pueda enviar al Mesías, que es su responsabilidad, la humanidad tiene que cumplir su parte de responsabilidad, creando el fundamento de fe y de sustancia. En este caso es la unión incondicional de Esaú a su hermano Jacob. Pero él tiene estos sentimientos. Y por eso Jacob se va, pasa por un curso de 21 años, que en seminarios más profundos lo iremos viendo. Siete años, siete años y siete años en Harán y finalmente él regresa a Canaán. Pero es muy interesante porque si ustedes leen el Génesis, el capítulo 33 del versículo 1, con esto ya vamos a terminar, es muy interesante porque la Biblia registra que Esaú toma conciencia que su hermano iba a volver. Él, recuerden, aborreció la bendición con que Jesús, con que Jacob había recibido y lo quería matar. Y el Génesis, capítulo 33, dice lo siguiente. Alzando Jacob sus ojos, miró y aquí venía Esaú. Y los cuatrocientos hombres con él, a Esaú le avisan que venía Jacob y Jacob no venía solo, venía con gente. Y Esaú todavía seguía resentido, seguía como un veneno. Y manda cuatrocientos hombres. No era para darle una bienvenida, un banquete especial, como el que vivimos anoche. Y dice lo siguiente. Entonces Jacob repartió entre los niños, entre Lea y Raquel y las dos siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, luego Lea y sus niños y a Raquel y a José. Y él se adelantó y se inclinó en tierra siete veces, hasta llegar donde su hermano. Siete veces se inclinó. ¿Qué quiere decir que se inclinó? Que él hizo lo siguiente, así, siete veces, una. Mi hermano Esaú, tú eres mi hermano mayor. Recuerda lo que hablamos de Abel, la actitud de Abel. Si Abel hubiese tenido esa actitud. No, Caín, tú eres mi hermano mayor. No, no, no. A mí Dios me aceptó la ofrenda, pero no, tú eres mi hermano. No, no. Caín no lo habría matado. Ese resentimiento, ese veneno, esa envidia hubiese quedado derretida. Y se habría establecido la unidad entre Caín y Abel. Y ahí podría haber nacido el Mesías, en esa primera familia. La actitud de Jacob en la posición de Abel hace que finalmente esos 21 años de resentimiento, de odio, de envidia, de deseo de matarlo, se derrita. Entonces la Biblia continúa diciendo, pero Esaú corrió a su encuentro. Había preparado 400 hombres con él. Pero, dice la Biblia, Esaú corrió a su encuentro, le abrazó, le echó al cuello, lo besó y lloró. Y por primera vez en la historia estos dos hermanos se reconcilian. El primer hijo y el segundo hijo estableciendo por primera vez en la historia, victoriosamente, el fundamento de su sustancia. Entonces, el fundamento, dijimos, para que pueda venir el Mesías, se necesita el fundamento de fe y de sustancia. Se logró a nivel familiar. Vamos a ver entonces en las próximas conferencias, el fundamento para que el Mesías pueda venir a nivel nacional. Ya que existía una nación del lado satánico que era Egipto. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga mucho. Aplausos. 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 Aplausos.